Ahí está, este tema grande, el tema de la guayabita, con sabor Ahí pues el vaquero cumbiambero Escúchalo bien eh ¡Gracias! 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 ¡Cumbia! ¡Tamitas y caballeros! Ahí está el puritito sabor Que nos caracteriza por todo el norte de Popantla Cumbia Y para todos los amigos de allá de Sosotolco de Hidalgo Amigos de Espinal Amigos de Cochiquiwi Toda guapanguera El tema de la guayabita Hay pez y su grupo ¡Ey!